Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les cuento que me di una escapadita Showpry. Por supuesto, no terminé las ofertas. No he ido a Showpry en décadas, así que me faltan hacer los shampoos de Glees. Me falta, creo que hay todavía uno de Santec. Me faltan muchas cosas, pero esto es lo que encontré. Primeramente, la crema agria de Dairy Pure está a 99 centavos si usted lo compra en cantidades de dos. Si usted lo compra uno, si compra tres, el precio es diferente. Así que asegúrense que sea múltiplo de dos y así le sale a 99 centavos. Así que en cuatro sería 3.96. Tengo este cupón de 75 centavos. Este cupón expira a finales de octubre, así que el cupón dobló solo hasta cubrir el precio, haciéndolo totalmente gratis. El producto de Nivea está a 3.74. Tenemos cupón digital de la tienda de dos dólares. Tenemos cupón de coupons.com, que es este, de dos dólares, así que es gratis con 26 centavos de Moneymaker o ganancia. El jaboncito de Dawn, como saben, me encanta y está a un mejor precio que en CVS. Está a 99 centavos. Tenemos el cupón de 25 centavos del P&G. Este cupón salió en septiembre de 24. Le sale a 49 centavos, pues el cuponcito dobla, convirtiéndose en 50 centavos. La crema de bebé de Elcerine está a 5.59. Tenemos cupón de 3 dólares, que es un cupón de la tienda. Y el cupón de coupons.com de 3 dólares. Entonces, lo hace no solamente gratis, sino con 41 centavos de Moneymaker o ganancia. Estos conitos de Renewsit están a 88 centavos en 6 y haría 5.28. Tenemos el cupón Compre4YBC2 gratis. Este cupón salió octubre primero. Mi cajera lo puso como 88 centavos dos veces, lo cual fue muy favorable para mí, pues el cupón doblón cada uno. Así que por todo, yo pagué 1.76 o más o menos 29 centavos cada uno. Y Saving Star también tiene un rebate en estos, así que va a ser una buena oferta. El tomate de Mewer está a 1.25. Tenemos el cupón de 50 centavos de coupons.com y tenemos el cupón digital. El cupón manufacturero solo dobló hasta cubrir el precio, así que solo fue gratis. Y mi última oferta, al menos por ahora, es en el té de Celestial. Está a 1.66. El cupón digital de un dólar, si usted todavía no lo ha utilizado, está vigente. Tenemos un cupón de un dólar, me parece, que octubre primero. Hay un rebate de un dólar de la aplicación iBora. Hay un rebate de 25 centavos también de iBora, pero cualquier té. Así que no solo es gratis, sino que le da una ganancia de 1.59. Me fue súper bien con el té. Es todo lo que tengo por ahora. No les aseguro que estaré haciendo muy frecuente videos de ShopRite, pero cuando los haga, definitivamente los compartiré. Una linda semana y hasta pronto.